Los productos Milparreal, cada vez más numerosos, deleitan a su familia con antojitos sabrosos. Además de los totopos, qué buenas son las tostadas, las tortillas calientitas o las sobran preparadas. Usted que siempre cocina recetas apetitosas, con productos Milparreal, hará cosas deliciosas. Saboreando productos Milparreal, usted puede ahorrar en Domino's Pizza. Pida cualquier pizza, entregue su bolsa marcada con la promoción y pague sólo 69 pesos. ¡Gracias!